Quería, todavía tenía esa pequeña ventana de creer que la Corte Suprema iba a hacer justicia, iba a revisar el expediente de punta a punta, pero lamentablemente después cuando me ratifican la condena y uno de los artículos de ellos dice que ellos no quieren pasar por encima de la policía de Cojujo, da a entender que no revisaron el expediente, sino que se llevaron de todas las irregularidades que lamentablemente los jueces de Cojujo me impusieron esa condena. Quiero agradecer también al panel, a Eduardo, a Dorfo, a Martina, a Cintia, por lo que hoy están en esa pandemia. Sé que hoy nosotros, digo nosotros los que somos presos políticos, ya llevamos cien de años de injusticia, donde nos cansamos de decir que, de decir, de evitar, de que somos inocentes y que muchos de las comisiones, comités, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica, vienen pidiendo la libertad nuestra y donde nosotros también pedimos los presos políticos que si en algún momento recuperamos la libertad, queremos, queremos que el pueblo, el pueblo argentino, nos jubile a nosotros. Nosotros queremos un juicio público, queremos un juicio donde podamos reunir cuentas y que nos dejen reunir cuentas como no nos dejaron en las provincias de Cojujo. También entiendo de que tiene un solo objetivo que nosotros sigamos presos, que es el litio, que es la piel, que es el petróleo. Capaz que sí, y el agua, que capaz que sí, hoy no hubiese tanto, tantas localidades como Morales dice que va a extraer el litio, hoy estamos en libertad porque no va a haber nadie que se ponga, porque es lo que hoy está pasando. Están amasallando las comunidades de aborígenes y hoy van por 12 localidades demás. Están sacando borriles, borriles de petróleo, de cabilegos y nadie controla nada. Es un hecho, cuando las organizaciones sociales estaban, muchos estaban con libertad, no dejamos que nos lleven por delante. Porque nosotros trabajamos muchísimo para educar un pueblo. Y al pueblo que educamos le enseñamos que nosotros, a pesar de que tenemos esta piel, no tenemos por qué rechar la cabeza. Y parece que, no parece, sino que para la derecha eso fue un delito, un delito muy grande que hemos cometido nosotros, las organizaciones sociales. Un delito que a la cual ellos nos permiten que nosotros podamos construir nuestra propia vivienda y darle un bienestar a los que menos tienen. Y si usted me pregunta, ¿por qué hicimos todo eso? Porque quien le habla viene de un sindicato de ATRE, donde era la Secretaría Academia, y donde vimos en la década del 90, como miles y miles de nuestros compañeros quedaban sin trabajo. Miles y miles de nuestros compañeros mantenían salud y educación para sus hijos. Miles y miles de nuestros compañeros recorrían las calles y nadie se hacía cargo de ellos. Nosotros nos hicimos cargo de ellos. Por eso es que nace la Estupacamarco. La Estupacamarco era la necesidad de entrar a cubrir, que la necesidad de tener que entrar a cubrir, que el Estado no cubrió. Porque el Estado no cubrió en el Estado, que se había dado vuelta a la carga, Menin había reinstalado el neoliberalismo en nuestro país, y de la Rúa se dedicó a entregar planes y planes, donde esa no era la solución para los que me adquieren. Lamentablemente acá en Cuba nació el laboratorio. Ese gran laboratorio, donde después se entendió con Martina, con los compañeros nuestros que fueron presos, con Derilla, con Dudu, con Luis, con muchos compañeros más. Después, por supuesto, que siguió por Latinoamérica, por nuestro compañero Lula, por Eros Morales. Tampoco nos tenemos que olvidar que por aquí, por la intervención, para interrumpir la democracia en Bolivia. Hay siete y treinta y uno presos políticos en el país. Hay. Y sé que esta ley significa que muchos compañeros podamos recuperarla en verdad. Que esta ley no es únicamente para mí la pesada, sino para todos los compañeros que están presos injustamente. Que no nos dejaron de entender. Y que el offer está instalado en el país, en Latinoamérica. Y lo usan para disciplinar. Y han creído que lo van a disciplinar. Pero a pesar de todo, porque venimos viviendo estos siete años, muchos de nosotros que en el transcurso perdimos familia, perdimos del militar, perdimos muchas cosas. Y es como decía recién Gisela, de que nadie nos va a devolver a Ciclán. Es verdad eso, nadie nos va a devolver. Pero tampoco nadie nos va a hacer agachar la cabeza y que nos tenemos a disciplinar. Sabemos que los que quieren seguir gritando, quieren seguir defendiendo la democracia. Y un orgullo es también a paneles de ustedes y muchos de los que hoy están escuchando, y de los diputados, senadores, de la madre plaza de Mayo, de los comités que se formaron, comités internacionales, y comités nacionales también. No me quiero olvidar de ninguno de los que hoy vienen peleando desde hace siete años, desde el momento del primer día que nos meten presos a nosotros. Agradecer todo lo que están haciendo con nosotros. Y sobre todo también, a pesar que por ahí hay cierta diferencia entre la Iglesia, al Padre Paco, que no es su primera vuelve de hambre, sino que continuamente, en el momento en que continuamente se vuelve de hambre para defender la democracia de nuestro país y para pelear por los lunes. Y sé que esta mochila que nos toca llevar a nosotros, para dar el bien de hambre a los que menos tienen, es muy pesada. Pero a pesar de eso, vamos a seguir luchando, vamos a seguir aportando. Aplausos. 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 Aplausos.